Autoridades de la policía confirmaron la intención de un estudiante del Colegio Bautista de atentar contra la vida de los demás alumnos del Centro Educativo. La nota de prensa de la institución explica que esta situación fue originada porque el joven estaba deprimido por su bajo rendimiento académico. Funcionarios del Ministerio de Educación, Ministerio de la Familia, representantes del centro y los padres del joven iniciaron un proceso de investigación del caso y atendieron oportunamente la amenaza. En este sentido, el Colegio Bautista emitió un comunicado donde negó que el estudiante haya introducido al centro un arma de fuego y que tampoco fue detenido por la policía. Aseguran que las publicaciones en medios de comunicación responden a una supuesta campaña de desprestigio en su contra. Por la mañana, la noticia causó preocupación en los padres de familia que llegaron hasta el centro a retirar a sus hijos como medida de seguridad. Inmediatamente vino el Ministerio de la Familia, está representando el Ministerio de Educación y se está tomando las medidas necesarias que ahora van a ser más grandes. ¿Qué medidas van a tomar? No, porque inmediatamente lo retiraron. No se puede divulgar. Alarmante, no solamente para el colegio, sino para nosotros como padres de familia. El problema es en la familia porque el niño va a hacer como remembranza que está cansado, que tiene mucha tristeza. Y entonces vino a... él tenía que exteriorizar. Y entonces las medidas necesarias se van a tomar dentro del colegio. ¿Es por esto que se está citando a cada padre de familia para hacer conocimiento? No nos citaron. No nos citaron. Nos venimos inmediatamente cuando vimos que estaban subiendo el WhatsApp de padres de familia. Entonces el director y todas las autoridades decidieron pues vénganse, hablemos, conversemos. ¿Qué podemos hacer? Es alarmante. Es COS. Mucha gente lo está relacionando con esto de las redes sociales, con el finfire y con este tipo de cosas que miran los niños. Porque estamos hablando de un niño que quiere no solamente hacerse daño a él, sino hacerle daño a muchos. Esta sería la primera vez que ocurre un hecho de tal magnitud en un centro educativo nicaragüense. Marcos Medina, Noticias 12.